como ya estamos gente linda miren otra vez otro vídeo más para ustedes para que lo disfruten estoy todavía en sonoma pero estoy haciendo este vídeo para ustedes miren acá aquí es para abajo aquí estamos en el pueblo de sonoma siguiendo y por lo que quería hacer otro videito miren aquí también a las acturas para hacer la secta de oliva en el pueblo super sana están los buses de turismo gente que no es turistial entonces acá lo voy a llevar para que vean donde hacen el vino y se lo toman lo hacen lo cultivan lo venden y ya todo acá en este puesto aquí donde voy ahorita enseñarles se llama sebastiani de una viñera sebastiani se llama aquí hacen el vino aquí viene todo turismo mundialmente vienen acá y mundialmente puede que vente un ratito nada más para que vean esto es sebastiani miren aquí vienen tranquilamente tomarse el vino aquí en el tiempo este tiempo y verano se llena miren que bonita miren las flores esto se llama el lavender muchos de ustedes ya lo conocen y así es aquí el pueblo hay muchas flores un pueblo bien calladito así se trata miren nomás miren cuánto es lavender ok ok vamos a caminar con los niños miren andan un gorrino en los gorrinoes andan peleando miren 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 espero que les guste el vídeo para ustedes para que lo disfruten desde acá de sonoma california cuánto la venda vamos a meter por acá está cerrado la metemos con la Avery Avery, la metemos con la Avery la metimos bueno, la lavanda que bonita miren cuántos gorrencillos miren se han andado de gusto, paliando, si quieren agarrar más o menos miren 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 todos los que vayan ahí son gorrencillos miren hay cuántos gorrencillos miren cuántos gorrencillos para que ustedes vean si la ve este lugar acá para que no se relajara así es que aquí es el pueblo de sonoma california se ve el sol se ve bonito pero en realidad está súper helado miren qué bonito ahora se llama no quads voy a quedar como así es que disfrutenlo perdón es un rato calladito pero pues vamos a andar con mi niña vamos a andar con mi niña para que venga es divertísimo antes de caminar disculpenme antes vamos a caminar con Avery a ver todas las flores de lavender miren qué chelada y ustedes van a conocer ahorita mi niña Avery Avery quieres hacer esto de aquí Avery 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 si hola ay es Avery miren nomás Avery bonito Avery miren qué bonito acá yeah no 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 Avery miren 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 todos mis antes disfruten de este video estamos acá en Pablo de Sonoma donde estoy para que ustedes disfruten miren nomás esto sí esta fruta se llama low quartz estas frutas que ustedes ven aquí se llaman low quartz o fan quartz donde está la semillita no hay un palo aquí también tengo en mi casa miren qué bonito ese árbol está bien chulo este árbol está bien chulo aquí hay la final miren aquí también y bueno así está así es que disfruten el video de acá de Sanoma California viendo el correncío y volar y les vemos hasta el próximo video mi gente disfruten con esta lindura de belleza de flores de lavender y los pinos y el árbol de maravilla chulada miren nomás ahí está así es que más que decir nos vemos en el próximo video Avery y ahí está Avery Say hi Mi niña así es que me dicen mi gente nos vemos en el próximo video hasta la próxima